Ay, maestro me arrimo el alba para ver si me acompaña Que voy a cantar un corrillo Nacido de las entrañas De la tierra que parió hombre que no usarte ni maña De los que no dan perdón Cuando el cobarde lo engaña Cuando no había voz sincero sino que el hombre peleaba Y el arma del reglamento Era pelilla y macana Chaparro pasado por la serpuño y la serbatana Cuando el transporte era el juez Con la carreta pegada Se bebía el agua en trastuma y se ordeñaba en tapada Uno de los tantos hombres Que puso en prueba su hazaña Era bueno por la tierra mejor si andaba por agua El día y la noche era igual No se paraba por nada Salió aquel día de su casa un sábado en la mañana Iba rumbo hacia Cazorla donde estaba una parranda Había gente como piedra y las parejas sobraban Se escuchaba el zapateo cuando el cuatro repicaba Esa noche cantó espíritu con don Cupertino Laya Cupertino no sabía lo que aquel hombre cantaba Cantaron toda esa noche entre joropo y tonada Amaneció un nuevo día pero el baile continuaba Se despidió por la tarde ya cuando el sol declinaba Dejando sobre el camino su huella bien afirmada Como era tiempo de invierno los caños se desbordaban Los ríos estaban repletos la noche estaba embutada Iban cuatro compañeros de vez en cuando se hablaban Y en el paso del caballo listo pa' que lo pasaran Pero no había canoeros solo canoas atracadas Al otro lado del paso al frente de donde estaban Guardó silencio un momento y al mismo tiempo pensaba Que no había más solución sino sumarse por agua Pendiente de que un caimán en el caño lo cazara ¡Gracias! 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 Precisamente un caimán lo tarajeo con el espalda Lo tarajeo siete veces Pero no se lo tragaba Se acordó de su armamento el que nunca le faltaba Un cuchillo mataguate Con la cubierta enchapada Y debajo del cuadillo le zampó una puñalada Cuando el caimán lo soltó Se fue guindao de las ramas Y un guamo viejo y sombrío que le sirvió de posada Con la correa de cintura al cuerpo le dio una faja Temiendo que iba a caerse por la sangre que botaba Se alborotan los rectiles y bajo el palo abollaban Como cien caimanes grandes afuera de babos y babas Los caribes capaburros con tembladores peleaban Igual que culebras y aguas se veían alborotadas Espíritu exclamó y dijo Miren que broma caramba Yo pensé que mi cuchillo hasta hoy me acompañaba Cuando miró que el caimán iba soltando pancadas Con el cuchillo metido y la muerte lo acosaba Cuentan sus mismos amigos que el caimán tenía ocho varas Del cuero de la barriga hicieron una campana Te la tapé los cachetes, cuatro tambores de farra Con los colmillos le puso la vieja a su guitarra Junto con una alfa vieja que la tenía arrinconada Es pareja el au carreto con que jugó su parada Con los dientes más pequeños fabricó cuatro cubanas Que siempre usó el gallo pinto cada vez que lo jugaba En su tierra y fuera de ella todo el mundo lo apreciaba Todavía quedan testigos de lo que yo comentaba El caso que sucedió esa noche en la cañada Donde el caimán en acecho no respeta hombre por nada Pero espíritu manable no tenía la moral baja Y el que nunca suezco pete el tira le enculata O sea, o sea, o sea, o sea... JustosPE pumpanos Muchas gracias